Bienvenido a el Té del Día Podcast, yo soy tu host Alejandra Márquez y estoy muy emocionada, demasiado, demasiado feliz de inaugurar este espacio para que conversemos sobre diferentes temas de la vida, hagamos reflexiones, compartamos pensamientos, nos desahoguemos o pues simplemente nos entretengamos un rato mientras nos tomamos el té del día. Este es el primer episodio de muchos, tal vez varios de ustedes saben que tengo mi contenido principalmente en Instagram sobre estilo de vida, allí comparto recetas, consejos, herramientas útiles para ayudarte a encontrar tu mejor versión y a vivir un estilo de vida balanceado y feliz sin restricciones ni prohibiciones, para mí la vida no es de blanco o negro sino como una escala de grises y así como yo he ido descubriendo mi camino me gusta ayudar a que otros descubran el suyo a través de mis enseñanzas, experiencias y el conocimiento que he ido adquiriendo con los años. También tengo un canal de YouTube que es un contenido como un poco más extenso, comparto videoblogs, recetas un poco más elaboradas, story times donde profundizo sobre mi vida como emprendedora, como creadora de contenido, entre otras cosas. En TikTok también hay un contenido pero este es un poco más light, como algo más banal, no sólo comparto recetas y cosas útiles sino también bromas, tendencias como los sonidos virales y cosas así pues que se ponen de moda y pues bobadas entre comillas para entretenerme y para entretenerlos. Me faltaba un espacio en el que pudiéramos conversar así como cuando uno conversa con los amigos. Soy fiel a los podcasts, tengo varios en mi lista que no me pierdo nunca y vivo pendiente de episodios nuevos así que ya entendiendo un poco más la dinámica de este medio tomé la decisión de crear mi propio podcast y acercarme más a ustedes, a los que me siguen en todas mis redes, a los que no me siguen en ninguna, a los que me siguen sólo en Instagram o sólo en TikTok o lo que sea. Puede que este sea tu primer acercamiento conmigo, nunca me hayas visto en ninguna red social y pues mucho menos en la vida real. Así que espero que disfrutes y que te conectes mucho con esta nueva versión en audio de mi contenido que como todos los lo que les comparto es con todo el amor del mundo. Bueno y el episodio de hoy va a ser un poquito más cortico yo creo les voy a contar una historia como rápida tal vez en otros episodios profundísimas sobre esto pero es pues precisamente lanzando el podcast que es algo nuevo para mí es sobre eso sobre intentar algo nuevo el miedo que nos da ensayar y fracasar también el miedo del que dirán de lo que van a pensar los otros de mí y siento que es algo que a mí me ha afectado muchísimo durante creo que toda mi vida o sea realmente a mí me encanta ensayar cosas nuevas pero me da mucho miedo fracasar y más que por fallarme a mí que debería ser lo importante es como por el miedo al que dirá la gente entonces que de pronto soy muy inconstante si no me gustó algo que ensayé o si de pronto no sé siento que me juzgan porque fracasé en un negocio y acá les voy a contar una breve historia sobre sobre mis negocios yo soy una persona que como les dije me encanta ensayar cosas nuevas cuando tengo una idea hago todo para desarrollarla para dar lo mejor de mí para que funcione pero no siempre ha funcionado entonces toda la vida desde que soy chiquita en el colegio ensayé todos los deportes todas las actividades patinaje fútbol voleibol softball ballet o sea absolutamente todas las extracurriculares que había en el colegio que existían en el momento yo las ensayé todas y la verdad es que no era muy constante como que no me conectaba con esa actividad entonces desistía me salía después de haber comprado los patines la trusa de ballet el bate de béisbol o sea todo lo compraba me metía en la cabeza que esto sí era que esta vez sí y finalmente no no era para mí entonces muchas veces me sentía como fracasada juzgada porque decía como porque soy tampoco constante o sea esto es una falta de disciplina mía esto es mi culpa cuando realmente no siempre ha sido así les aseguro que yo daba lo mejor de mí y de verdad intentaba que me gustara como que siendo disciplina constante pero finalmente no era algo con lo que yo me conectaba no era algo que era mi esencia y prefería no forzar las cosas y buscar pues porque pienso hoy en día ya adulta de 25 años pienso que precisamente la niñez está para esos errores para tú para tú explorar lo que eres lo que te gusta en lo que te sientes cómoda en lo que puedes explotar todo tu potencial y pues todas esas actividades me enseñaron muchas cosas pero no eran lo que yo quería hacer entonces simplemente los las cogía como aprendizajes pero seguía buscando mi esencia lo que quería para mi vida y pues a lo largo de los años después de explorar tanto creo que una de las cosas con las que más me conecté fue fútbol que fue una de las actividades en las que más constante fui estuve como por cinco años creo que para mí fue un récord realmente lo disfrutaba me gustaba me sentía cómoda me gustaba mi equipo pues mis compañeras entonces ahí sí sentía que estaba haciendo yo misma que estaba explorando mis potenciales pues mi potencial mis capacidades y bueno eso digamos que en la parte del colegio hasta que descubrí hoy en día no juego fútbol pues porque realmente no en mi universidad yo no sabía si había equipo o no pero pues ya yo tenía como otros intereses todo eso fue como mi interés del colegio me gustó mucho aprendí mucho y ya para mí fue como una etapa ya en la universidad empecé con el tema de los emprendimientos vengo de una familia súper emprendedora les gusta todos son como sus jefes montan sus empresas y a mí eso siempre me ha gustado mucho no me considero una persona como para ser empleada con horario de 8 a 6 que entiendo que a muchas personas les gusta por la seguridad que eso conlleva porque les gustan las rutinas y todo eso pero yo siento que yo no soy como así no me conecto tanto con eso prefiero emprender luchar con un por un sueño que sea mío a veces de pronto no tener esa comodidad de que te llega el salario de que tienes un horario fijo sino como por decirlo así guerrear un poquito más esa situación no sé siento que viene muy en la sangre con todo lo de mi familia todos mis tíos y todo mi abuelo todo ha sido han sido así entonces en la universidad durante el transcurso de mi carrera yo estudié derecho soy abogada de profesión no lo ejerzo ese tema de no ejercer el derecho se los contaré en otro podcast porque realmente es una historia muy linda de autoconocimiento y bueno de luchar como contra los ideales y lo que el deber ser y eso pero entonces eso se los contaré en otro podcast pero volviendo entonces a la carrera tuve varios emprendimientos tuve una repostería para perros a mí me encantan los animales amo los perros y me gusta mucho cocinarles a mis peludos galleticas bofins tortas y dije pues por qué no empezar a vender esto también para otras personas a mí siempre me gusta mucho el tema del comportamiento de entender cómo funcionan los animales especialmente los perros que comen que no como entrenarlos entonces investigue mucho sobre que podían comer y eso y empecé a hacer diferentes recetas que como les dije empecé a vender entonces tenía una página en instagram donde compartía las diferentes preparaciones no la receta como tal sino lo que yo ofrecía al público también hacía tortas decoradas entonces la gente me compraba y pues yo en ese momento no tenía ni idea de cómo hacer un negocio además era un hobby era un pasatiempo simplemente y como no me lo tomaba tan en serio pues yo misma hacía los domicilios entonces me tocaba encontrar direcciones en todo medellín yo soy súper desubicada me costaba muchísimo una vez se me descargó el celular que tenía de waze ahí pues el gps como indicándome la dirección y se me se me descargó el celular logré cargarlo un poquito pero ya no me daba para waze entonces llamé a mi papá él me medio explicó cómo ubicarme bueno fue un poquito caótico y así era mi día a día realmente yo era como con parciales con todo y haciendo tortas y helados y muffins y galletas para peludos hasta que en un momento verdad fue como demasiado pues me saturé me saturé de cosas estaba cansada de hacer tortas y cosas para perros de llevar los domicilios a todas partes así que decidí que no iba a seguir más con ese negocio a pesar de que me pareciera muy lindo y todo no era lo que yo quería para el resto de mi vida y menos pues estudiando mi carrera entonces decidí parar unos no sé seis meses o un año más tarde decidí retomar negocio quería seguir emprendiendo porque obviamente también me gusta ganar como plata dinero para mí para mis cosas para comprarme algo que me gustara para algún viaje o lo que fuera así que decidí crear otra marca que se llamaba pues yo tenía una página de instagram donde ponía fotos de mis perros que se llamaba a a huskies así que cogí el a a de apolo y amelia mis perros y volvía a ilustraciones en a ilustraciones básicamente lo que yo hacía era mi hermana es diseñadora gráfica así que ella me enseñó a usar una herramienta que se llama photoshop es un programa como para diseñadores para tu dibujar y diagramar ilustrar y cosas así entonces ella me enseñó cómo manejar las herramientas básicas y las personas me mandaban la imagen de su mascota perro gato caballo lo que fuera y yo la dibujaba y había como dos tipos de ilustración la que era como más realista y la que eran súper caricaturesca y yo hacía cuadros o cuadernos con esas ilustraciones también lo mismo de la repostería de perros era un tema que era un hobby un pasatiempo entonces yo no me tomé el trabajo como de buscar proveedores económicos ni un mensajero ni nada de eso sino que yo hacía absolutamente todo los cuadernos los mandaba imprimir en un lugar súper costoso eso me quitaba mucho tiempo porque como yo no soy diseñadora gráfica así yo tenga como habilidad habilidades creativas y me considero una persona creativa pues no es lo mismo para un diseñador le puede tomar tal vez no sé 10 minutos lo que a mí me tomaba dos horas entonces yo perdía muchísimo muchísimo tiempo en pues hacer los diseños diagramar imprimir bueno ensamblar para hacer todo y en hacer los envíos entonces también un tiempo después con la universidad con la carrera decía no me da tiempo este trabajo me parece hermoso me encanta de verdad creo que el que más disfrutaba porque eran mis tiempos libres y eso pero empezó a volverse un poquito más caótico yo ya no tenía tiempo para estudiar mi carrera y dedicarle a esto así que decidí también pararlo cuando yo tenía ese negocio yo me soñaba tener una agenda de perros como que tuviera información útil de veterinaria o el comportamiento receticas como para combinar un poquito lo que yo hacía con la repostería y con esto así que pues simplemente en ese momento era un sueño y como yo acabé mi negocio ese sueño quedó ahí guardadito en mi cajón en mi memoria muchos meses después hablando con mi mejor amiga que es veterinaria ella me manifestó como la idea de que quería hacer algo con ese tema de libros o de cuadernos o algo así así que a mí se me prendió como el bombillo de te tengo una súper idea yo quería hacer una agenda de perros pero no tengo las herramientas de conocimiento que tú tienes porque ella era veterinaria o sea ella estaba estudiando veterinaria iba súper avanzada en su carrera así que podíamos combinar como las dos cosas el tema de recetas que a mí me encantaba el tema de llave veterinaria y las dos que hicimos un diplomado en etología que es el estudio del comportamiento así que podíamos unir súper buenas herramientas para hacer una agenda hermosa y súper teza decidimos que yo no la iba a diseñar pues porque como les conté ahora yo no soy diseñadora y me costaba mucho más tiempo trabajo energía todo y pues era más fácil pagarle a un diseñador gráfico que estuviera especializado en eso para pues finalmente usar zapatero a tus zapatos cada quien sabe hacer las cosas entonces yo prefiero pagarle al que lo sabe hacer para que lo haga bien que yo ponerme a hacer todo y que de pronto las cosas queden mal hechas así que tomamos la decisión de ser socias y creamos nuestra marca era mi tercer emprendimiento se llama hábito animal ya hoy en día pues no existe no tenemos productos no ni nada pero en su momento fue un proyecto al que le metimos todo el amor del mundo de verdad fue un proyecto súper lindo pagamos a una diseñadora que nos encantaba y nos hizo un trabajo hermoso tenía una información espectacular también sacamos cuadernos y hábito animal bueno hicimos un lanzamiento también súper chévere pues o sea de verdad que le metimos toda la energía pero con el tiempo ella pues seguía teniendo su propio proyecto personal de veterinaria y yo había creado ya mi instagram de alejandra márquez que en ese momento no se llamaba así sino que se llamaba another fit blog empezó siendo another fit blog luego migró a otros nombres esa historia de cómo he ido cambiando el nombre y como el pensamiento que tengo sobre la vida fitness y todo eso está en mi canal de youtube lo pueden ver se los va a dejar en la descripción de este episodio el link directo porque realmente hay muchas cosas como que yo he ido cambiando y bueno ese era mi proyecto que en ese momento era como un hobby pero se empezó a volver algo muy serio que de hecho hoy en día es mi trabajo de tiempo completo entonces volviendo al tema como lauris que es mi mejor amiga tenía su proyecto personal de veterinaria y le metía toda su energía eso y yo tenía mi proyecto personal de recetas redes sociales cocina vida saludable y eso y le metía toda mi energía hábito animal se volvió como un proyecto secundario para ambas y ninguna de las dos ya le estaba metiendo la energía suficiente que requería y decidimos dejar así como que dijimos en vez de hacer las cosas mal hechas dejemos así fue un proyecto hermoso fuimos súper buenas socias nos encantó trabajar juntas pero pues es algo que más bien de pronto más adelante uno retome pero por ahora fue un hobby súper chévere un proyecto súper chévere y ahí acabó y bueno ya terminando mi tercer proyecto ahí van ya tres emprendimientos que en el momento yo muchas veces pensé que yo era una fracasada pero hoy en día con perspectiva veo hacia atrás y digo wow o sea todas las cosas que he hecho me han llevado a donde estoy me han enseñado mucho incluso haber estudiado mi carrera y no ejercerla que como les dije ahora voy a hacer un episodio más adelante sobre esto porque me han enseñado muchas cosas pero todo 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 absolutamente todo ha sido aprendizaje y me ha llevado a donde estoy hoy entonces tomar decisiones de ensayar algo nuevo no siempre es malo no siempre significa que fracasaste en ese proyecto o que eres inconsistente sino que simplemente estás encontrando tu camino encontrando las cosas que quieres y renunciar a algo no significa que te estás rindiendo sino que significa que también puedes entender cuándo parar por ejemplo con el tema de la repostería de perros o el tema de las ilustraciones o incluso el tema de hábito animal que era el proyecto que tenía con mi mejor amiga yo ninguno de esos tres proyectos me vería haciéndolo hoy en día como mi trabajo de tiempo completo en cambio lo que yo hago en este momento que es el tema de las redes sociales del contenido de sacar talleres y libros de cocina y de bienestar y todo eso eso sí me conecta con mi verdadera esencia con lo que quiero hacer quiero vivir quiero compartir y de hecho ya llevo más de cinco años en esto y esa es la verdadera constancia que en lo que siento que sí vale la pena ser constante y luchar y trabajar por seguir sacando adelante este proyecto en cambio habían otros proyectos que yo sentía que me habían enseñado mucho que disfruté mucho que me enseñaron mucho pero que era momento de terminarlos porque cada cosa tiene su ciclo y no siempre hay que forzar las cosas a que sigan y a que va a meterles más energía y más tiempo y más dinero y más de todo cuando realmente no no tiene un futuro o no quieres que tenga un futuro y eso no es un fracaso eso simplemente es entender que hay proyectos que vale la pena seguir metiéndole recursos y otros que no y eso hace parte de descubrir quiénes somos y lo que queremos para nuestra vida y bueno pues sobre varias historias de esas que les conté ahí por encimita creo que se prestan para hacer varios capítulos episodios mucho más profundos más a fondo para contarles como experiencias y aprendizajes que he descubierto más a fondo de cada cosa por ejemplo con el tema de hábito animal aprendí muchas cosas sobre el trabajo en equipo sobre tomar las decisiones correctas en el momento correcto también sobre el tema de trabajar con alguien que tú sepas que va a trabajar bien y que va a cumplir las expectativas que tú estás esperando por el lado por ejemplo de mi proyecto personal tengo muchísimo que compartirles desde que empezó como another feed blog hasta siendo un hobby hasta el día de hoy que es mi trabajo de tiempo completo y ya tengo más de cinco años trabajándole a esto bueno hay muchos temas ahí que quiero tocar más a fondo sobre diferentes temáticas que siento que nos podemos conectar mucho con eso y que de pronto hay personas que están en esa duda digamos de si ejercer o no su carrera y escuchar a alguien que desde su experiencia cuente un poquito puede ayudar a tomar la decisión puede que sea que tampoco ejerzas tu carrera o puede que escuches mi historia y digas uy no yo no quiero lo que le pasó a ella yo sí quiero ejercerla no sé o sea esto te puede ayudar para seguir mi camino pues algo parecido a lo que fue mi camino o precisamente alejarte porque no es lo que tú quieres para tu vida entonces hasta hoy pues hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy es un episodio que me gustó mucho grabar pues siendo el primero digamos que la información por ahora está muy por encima porque de pronto como les dije ahorita hay personas que no me conocen no conocen como mi historia, mis redes sociales y eso este es el primer capítulo que escuchan, su primer acercamiento conmigo y pues la idea es que con los episodios a medida que vayamos avanzando vayan conociendo un poquito más de lo que les quiero compartir de lo que quiero reflexionar con ustedes y pues nada me encantó hacer este primer episodio y no dejarlo solo en una introducción sino contarles como un poquito más de mí y pues de las decisiones que a veces nos da tanto miedo tomar pero que como este episodio ha sido una decisión nueva que decidí tomar y lanzarme al vacío con un nuevo proyecto siento que así han sido muchas decisiones en mi vida y todas, absolutamente todas me han enseñado algo me han llevado a ser lo que soy, a estar donde estoy y no me arrepiento de ninguna, así en el momento me haya costado me haya parecido triste, difícil, duro, lo que sea hoy en día agradezco absolutamente toda esa experiencia que he tenido nos vemos en un próximo, bueno, nos escuchamos en un próximo episodio espero que les guste y recuerden seguirme en mis redes sociales Instagram, TikTok y YouTube un besito, chao